Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Metal Gear Solid En las realidades virtuales, en las misiones, joder Y hoy, empezaremos lo mismo, pero con la SOCOM, Sneaking Mouth SOCOM Pratis Uh, ahí nos la ponen, ahí nos la ponen Vamos a ver como ocurre todo Vale, eliminan los enemigos y a la meta Un enemigo Vamos a ver como disparamos Vale, tres disparos y a la mierdecita Bueno, aquí hoy con calma porque no hay tiempo Esto es el modo práctica Así que, con relax Pero en el siguiente vídeo habrá que ponerse las pilas, eliminan los enemigos y a la meta Cuatro Vale Bien Sin prisa, eh Vale, este va a venir Si no comento mucho Es porque me pongo un poco nervioso Sí señor Sí señor Sí señor Y aquí, claro, no es un modo supervivencia Entonces no necesitamos recoger La munición que nos puedan dar ellos Por lo tanto, pues siempre nos dan 100 de 100 Elimina a todos Enemigos 3 Bueno Eh Vale, aquí no me voy a arriesgar a picar la pared Aquí no hay límite de tiempo No hay prisa Vamos a hacerlo de forma tradicional En principio este capullo no se debe girar, ¿no? En principio Vale Ya llegará el tiempo ya para arriesgarse Vamos Ahora sí Que venga ese Ahí está Cada uno necesita 3 disparos Eso hay que recordarlo para Por si hay modo supervivencia también en este En esta ocasión Pero bueno De momento Sin Piedad Pero con parsimonia Lo bueno Es que puedes ir andando O corriendo detrás de ellos Y no se enteran En este juego todavía no estaba desarrollada bien la inteligencia artificial Y eso hay que aprovecharlo también Muy bien Aquí hay No sé No me he fijado 4 O 5 Uy Está complicado, ¿eh? Vale, he disparado 4 4 veces Ahí 3 Bien Bueno, a por el de arriba Mierda Vale, ahora ese capullo Joder Snake Uy, no me ha pillado de milagro Menos mal que Que aquí podemos gastar las que queramos Aunque bueno Tampoco me baso No en conseguir récords Ni hostias Simplemente en intentarlo Hacer lo mejor posible Y con eso ya me siento satisfecho Bien, Snake Impressive Sí Impressive Siguen diciendo lo mismo Vale Aquí hay No lo sé No me he fijado 4 Muy bien Estos son los que venían Se acercaban mucho Joder Joder, que profesional Dos a la vez Lo nunca he visto Vamos a ver si enfoco aquel Vamos ahí Hombre, reviéntalo Que le den Muy bien, pues ya está Claro Pero tengo curiosidad Cómo será aquel nivel De las Cámaras de seguridad Es verdad Cómo puede ser aquel Allí, allí Pondrán alguno también O Seguramente acaben poniendo alguno Pero va a ser muy difícil aquel Vale, de momento A este Todo esto Todos son muy parecidos Muy parecidos O sea, de hecho Creo que son Iguales Así que Hay que aprovecharlo Vale, en este caso Puedo ir por aquí Tontamente No lo hice la otra vez Para ganar un poco de tiempo En cuanto a mejoría de récords Pero da igual Lo hago ahora y se acabó Ay, señor Venga De momento lo estamos haciendo bien Vale, este es el Uno Uno nuevo Aquí ya hay que vigilar bien Lo primero Paciencia Pues no Siempre me haces esperar Pues esta vez Te jodes Y te quedas ahí Y ahora sí Tú pagas los platos rotos Amigo Dejemos hasta luz infrarroja Que actúe Sí, señor Lo he dejado tieso Pero a este Me lo tengo que cargar yo Eso es lo que decía Joder Dios Está apretado Jódete Sí, señor Ahora un poco de paciencia Porque esto estaba Un poquito complicado No nos vamos a engañar ¿Para qué? Vale Dejemos que pase Esta luz infrarroja No quiero liar la parda Y menos de la forma Más tonta posible Después de haber Hecho lo difícil Ven aquí Ay, 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 ay Vale, bien Bien Joder, lo mío Ya está Ya está ¡Qué bien! Así de simple Muy bien, Snake Lo tuyo es muy fuerte Mucho Vamos a ver Nivel 9 Elimina lo mismo de siempre No sé cuántos hay Da igual Uno, dos Hostia, no Con las cámaras Esto va a ser Completamente Jodido, eh Completamente jodido Apretado Dificultoso Ah, pero hay menos cámaras Hostia, qué guapo Uy, la cámaras Uy, uy, uy ¿Qué es el box? Déjala Estaba ahí ya Eso es Uf A ver Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer aquí es Exacto Eso es lo que hay que hacer Sí señor Que lo he hecho bien Qué bonito me ha quedado Bueno, pues Se ha vacilado Se ha sentido vacilado O no le ha dado tiempo Quizá No lo sé Dejemos a que este capullo Solo queda aquel Y aquel pinta Toca huevos Vale, no me llega Vale, no me llega Voy a dejar Que venga Seguramente No No me llega a mirar Quieto ahí Quieto ahí Ahora sí Ahora sí ¿Veis? Yo Quietecito No quiero saber Nada de ti Voy a esperar A que se vaya A la derecha Y que la cámara Se pire Uf Estoy nervioso Tengo que Sobre todo Esperar a que la cámara Nunca esté en contacto Conmigo Y de momento Lo está Y si no está la cámara Lo está el centinela Tío Esto no puede ser Vamos, vea Cambia, cambia No Dios Joder Qué nervioso me he puesto La cámara de detrás Estaba ahí Acechando Había que actuar rápidamente Lo hemos conseguido Sí señor Nivel 10 Ven con nosotros Venga Ven aquí hombre Vamos a joderle A ese primero Tú Ah, tomar por culo Que pase el siguiente Esto va a ser una cacería Sí señor Tú baja A mí perder el tiempo No me lo vas a hacer ¿Veis? Este a mí No me va a hacer perder el tiempo Es que no me da la gana Ya está Se acabó Se acabó Se acabó Bien Snake Nivel 10 Completado Y mis huevos colgados Uy Aquí, aquí A ver Cómo Nos las apañamos Y Vamos a ver Ahí Sin perder el tiempo Hay que disparar Si no Y aquí igual Vale Este va a venir Así que Vamos a esperarnos Qué lástima Joder Snake Joder Snake Dale Coño Tienes la puntería En el santo culo A ver Por dónde puedo ir Sí señor Eso es lo que digo Joder ¿Se acabó? No No se acabó Falta uno Falta un jodido Sí Ahora sí se acabó Adiós Ha sido un placer Conoceros Pero otro día Espero que me divertáis Venga va Nivel 11 No, nivel 12 No Sí Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno Este me lo saco yo Con los huevos también Con los huevos Primero Uno Fuera Otro Joder Es que ¿Por qué no disparas A veces bien Capullo Que eres un capullo Snake Sí señor Sí señor A veces me cuesta hablar Repito Porque hay que estar concentrado Y no sabes qué decir Y si dices una tontería A lo mejor La lías parda Y si la lías parda Se acabaron las tonterías Y eso no mola Vale Nivel 13 Nunca me fijo en los enemigos Bueno, da igual Uff Uff Vamos a ver a este Hola Aquellos están ahí De chachara A ver un momento Bien Aquí Si nos lo pensamos Nos vamos a joder Quedan dos Y ese es un capullo Sí señor De capullo Ya no tienes nada Vale, ahora sí Había que reventar A disparos aquí Hay que aprovecharlos Que para eso Tenemos unos cuantos Joder Y no hay tiempo Aquí no perdemos nada Aquí simplemente Hay que destrozar Destrozar nalguitas Además Es el modo práctica Aquí es cuando Hay que practicarlo Pues ya está Joder Elimina a todos Los enemigos Y a la meta Seis Esto está difícil Sí señor Vale, va a venir El otro Joder Es que Ahí Ahora sí Vale Este vendrá ahora Cuidado Ahora vendrá el otro Cuidado Bien Joder Qué guapo Dío Qué guapo No duran nada Esto qué es Esto qué es Se acabó Se acabó Me ha traicionado Me ha decepcionado Mejor dicho Este nivel Pensaba que iba a ser Más complicado Y ha sido Una caja de muñecas Vale Seis enemigos Último nivel Seguramente está el capullo Durmiendo de la derecha Vale Este va a bajar Vale Este es el que bajaba Correcto Bien Se acabó Se acabó Se acabó Vale Este venía Porque le pegaba un puñetazo a la pared De dejar que Que busque su muerte Él Y para recargar el arma No me acordaba Me lo dijeron Y se me olvidó Simplemente con darle al R1 Sacar del inventario esto Y volverlo a poner Ya se recarga automáticamente el arma Y así no tenemos que perder Y así no tenemos que perder el tiempo Esperando Y eso Ayuda Bien Que venga el otro Si señor Que venga el otro Bien Ahora vamos a esperar Ahora que la luz esta se vaya Y ya pues a por El que está durmiendo Ese capullo Ese tiene ganas de vacilar De hecho Me acuerdo que ponía interrogante Cuando me ponía el número de enemigos Y el interrogante era porque este Es como que no te lo cuentan Porque es especial El especial mis huevos Ahí está la especialidad Del morir Bueno va Ya está No gritemos Y ahora ya hemos completado Socom Si Yeah Yeah Ay que bien suena su yeah Joder Voz robótica Vale pues ya está Lo hemos superado en el modo práctica En el siguiente vídeo Lo superaremos En el modo time attack 15% ahí arriba Ya lo veis Bueno pues a ver como se nos da No me enroye más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima